Muy bien, hoy tenemos una entrega especial de Cine Filiando para Viral TV aquí desde el lobby central de Downtown Center porque tenemos una exclusiva, una entrevista exclusiva con Manuel Chávez, el joven actor dominicano que interpreta a Namor en Black Panther Wakanda Forever. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que toda la audiencia pueda entender la emoción de todo lo que conllevó esto. Manuel, ¿can you tell us how was the process of casting? How long was it? How many callbacks did you get? It was really long, a full year of them sending auditions and me sending them and then I had to wait a few more months for them to actually start filming. So in that time I was doing parkour classes and getting fit so I can do with the movie. How old were you when you were filming? When I was filming I was eleven. Eleven. And right now I'm twelve. So, and how long was the filming process in your case? Because I assume you weren't there for the entire shoot but you were there for probably quite an amount of time. In total, like, in total it was like two days maybe the film and I had to stay there for over a week. So, as you can see, well, as you can see, well, as you can see, the process of Marvel is quite hard. But we want to know, Manuel, how was it shooting with Marvel Studios? How big was the production? It was really amazing getting to be in a movie, which is my, a Marvel movie, which is my, one of my favorite kinds of movies, like production team. And I really was, I really liked to see Ryan Coogler, who was really nice and he was great at his job. And he said, he said, he said he wanted a hundred more of me, which made me feel good. So I guess he really liked you. So, can you tell us how long have you been acting? Because I understand this is your first feature or what else have you been doing? So, nothing. That's the first thing I've ever done. So, what are you looking for now in the future? What do you expect? Another movie, maybe a sitcom? What are you looking for? I just, I just, I just, I just go with the flow. I don't, I don't plan on anything. I just, whatever they give me, I'll take it. Right now, as I understand, you're still in school, right? In what grade? I'm in seventh grade. And how are things going? Are people recognizing you? Like, ah, you're the kid from Namor. Yeah, everyone's calling me a star now. And how are you handling that? Like, is it not getting in your head or you're chill about it? Um, the, everyone is, is, is pretty chill about it. They don't do anything drastic. So, it's, it's, it's fine there. So, one more thing. Where did you get to suit? What was the location? Um, first, I, I filmed in Puerto Rico. And then, I filmed in LA. Yeah. Okay. So, overall, how would you grade your experience with working with Marvel Studios in Black Panther, Wakanda, Forever? 11 out of 10. 11 out of 10. Yeah. So, entonces, señores, bastante bien. Uh, your social media, where people can follow you or get more information about what you're doing or your upcoming projects. So, my mom and a friend had made a website for me. It's called Manuel Chavez Online. Just look it up and then press one of the links and then you'll find my Instagram page and my other social media sites. Okay. One last question because I'm, I'm just realizing that you have the eyebrows like, not, like Namor. Is that one of the reasons you think you got picked for the role? I got picked because I look like him and because, yeah, and I, and because of my acting. Okay. Señores, ahí lo tienen. Una realidad, señores. Manuel Chavez. Ahí lo tienen. Nosotros seguimos. Cine Filian. Let's go. Más o menos del proceso de cómo fue ese proceso, porque él nos comentó algo que fueron como ocho callbacks que tuvo, pero a nivel parental, ¿cómo era eso? Me imagino que ustedes lo están apoyando, pero, ¿de dónde surge esa iniciativa de que, ok, yo quiero actuar? ¿O fue algo que surgió de ustedes, de sus padres? ¿Cómo fue eso? Resulta que yo tengo una niña de tres años. Ella es una niña que muy muy abierta. Ella es lo contrario de Manuel. Manuel es tímido, aunque no lo crean. Pero Manuel, delante de las cámaras, se convierte en otra persona. Correcto. Camila, que es mi niña pequeña, mis amigos siempre me decían, tienes que ponerla a modelar, hacer algo, ella está para eso. Y una amiga me dijo, llévala donde, donde mi agencia, porque, exacto. Yo la, yo dije, bueno, la voy a llevar a ella, pero lo voy a llevar a él también para que no se sienta como que solo a ella, ¿no? No, no le den esos celos. Pues, pues, los llevé a los dos y a quien escogieron fue a él. Él, él, de verdad se destacó frente de la cámara y la, la, la agencia le encantó y dijo, mira, él puede ser muy buen actor y lo cuestioné, le dije, no, no creo. Dice, bueno, aquí la, la, la gente soy yo. Le digo, ok, muy bien. Entonces, pues, ella habló con él, le preguntó si quería ser actor y ella dice, él dice, y eso qué es, qué significa, qué tengo que hacer. Entonces, ella le, bueno. Él ni sabía que era ser actor. No sabía, no. Nunca lo pensó, nunca se lo imaginó. Resulta que ella le dijo, bueno, puedes estar en el show, en el show de Nickelodeon, de Disney, en Disney y hace, no sé, pues le dije, bueno, déjame hablar con él, le explico lo que es y, 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 ya te, y ya te digo, él le gusta un show que se llama Bunked, no sé si lo han visto. Son niños en, en el summer camp, en el campamento de verano y le digo, tú ves el show, el show que tú miras que se llama Bunked, esos niños son actores y eso es lo que estaría, vamos a decir que, que te elijan para trabajar en Bunked, eso es lo que dice, uh, ok, digo, si quieres puedes tratar, tratamos con la agencia y si no te gusta, no te preocupes, el, el contrato es de un año y no, y dice, está bien. Pues, tuvimos la suerte de que su primer proyecto fue Black Panther. o sea, el primero que audiciona y primero que lo eligen, eso, eso debe sentirse, eh, yo no sé si usted es cristiana, católica, pero como que, se lo mandó Papa Dios. Exactamente, eso fue una bendición directa que le mandó Dios y de verdad que yo soy una madre muy bendecida, somos una familia muy bendecida, todo lo que nos llega son bendiciones y las piedras que están en el camino también son bendiciones porque aprendemos de ellas. Él, yo le recuerdo siempre que darle gracias a Dios y ser agradecido y sobre todo, no importa, en las buenas y en las malas uno tiene que decir gracias Señor porque cuando estás en la mala, si sabes que estás en mala, estás consciente de que algo no positivo en tu vida está pasando, eso te recuerda que estás vivo, que estás respirando y eso es definitivamente una bendición. Muy buena forma de asumirlo y verlo. Maribel, cuéntenos cómo fue ese proceso de rodaje con él que tengo entendido que él estuvo en Puerto Rico un día y otro día en Los Ángeles, me imagino que viajando con ustedes, ¿cómo fue esa dinámica familiar? ¿Cómo se manejaron? Es un poco difícil porque como te dije tengo una niña de tres años y ella no puede estar en el set, tiene que ser un padre con el niño, así que me tuve que dividir estuvo, él estuvo en Atlanta entrenando en el agua y ahí duramos una semana sin la niña y luego en Puerto Rico estuvimos unos ocho días filmando y esto fue en marzo y ya finalmente en Los Ángeles. ¿En marzo de este año? Correcto, sí, sí, sí. Estuvimos ahí, trabajó, tengo que decir, trabajó muy duro, trabajó muy fuerte, pero la verdad que hizo muy buen trabajo y espero de verdad que le guste su actuación porque sí hizo, sí entrenó fuerte para ello y le encantó a pesar de que es mucho trabajo y encima como él es menor tiene que ir a la escuela también. Tengo entendido que la escala de horas es diferente para los menores también. Correcto, porque ellos tienen que, trabajan menos horas y también tienen que ponerle una maestra para que le dé clases porque al ello estar faltando en la escuela tienen que darles clases así que por suerte como tienen, como es así pues no tiene, no pierde, pierde clase, no va a la escuela pero no pierde clases así que sus grados no bajan porque está haciendo sus asignaturas y sus tareas etc. Perfecto, y qué tanto tiempo duró él en el proceso de preparación que me decía que entrenó y todo eso. Así es, pues resulta que esto fue una de las cosas donde te dicen tú sabes hacer esto y tú dices sí y tú no sabes pues esto fue lo que pasó entonces Manuel, tú sabes hacer stunts oh claro que sí y bueno pues decimos que sí y aprendemos entonces lo que hacía es pues ellos pedían cuando Marble pedía un video de él haciendo tal cosa pues yo me iba rapidito gracias a Dios por Google buscaba un por ejemplo un entrenador de parkour iba donde le decía necesito que me lo entrenes a hacer esto entonces pues y las clases de actuación como él nunca había actuado antes pues lo puse en clases de actuación cold reading improvisaciones y cosas así para que ya le fuera mejor en la película y eso le ayudó bastante excelente bueno definitivamente mucha preparación y mucha entrega de parte tanto del talento juvenil como de sus padres ¿dónde están radicados ustedes en Estados Unidos? vivimos en Miami y bueno una pregunta que seguramente saben como somos los dominicanos les van a querer saber ¿paga bien Marble? ah paga excelente ahí lo tienen señores nada mal o sea que definitivamente Manuel Chávez su madre debe estar bastante orgullosa me imagino que su padre también toda su familia algo más que usted que él nos comentó que tenía un website algo más que podamos saber o estar atento del futuro de Manuel claro que sí por favor lo pueden seguir en Manuel Chávez online y él tiene su website que es manuelchávezonline.com si van ahí ahí pueden ver todas las redes sociales donde lo pueden seguir síganlo por favor perfecto ahí lo tiene muchas gracias Maribel nosotros seguimos cine filiando síganlo por favor síganlo por favor síganlo por favor no